Y atención que está el primero y está habilitado, pica González, veo, veo González, gol, 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 neta Cuarembó, Nicolás González, café, café, para la tarde fría del pueblo, victoria, Nicolás González, en 12 minutos de juego, una muy buena pelota de Marcio Benítez que lo dejó mano a mano, pie a mano con Esteban Guerra, lo ajustició el número 24, completamente habilitado, lo mal que salió la defensa de potencia en esta, y un córner a favor para el equipo verde y blanco, un gol en contra, Nicolás González, en la primera que tuvo el colombiano, no, perdonó, gana Tacuarembó, 12 y medio, Tacuarembó 1, Nicolás González, potencia cero en la Teja. Bueno, en 12 minutos el que más avisaba era potencia, potencia es el que había tenido tres formas, como habías dicho en el relato, siempre trataba de avisar por los laterales, pero bueno, en un contragolpe, un buen despeje, encuentra solo González que solo tuvo que rematar, porque el golero nada tenía que hacer. Sorprende porque en 12 minutos el que más inquietaba era potencia. Fútbol con el superdeportivo por 101.7 FM tiempo. Como bien dijo Erika, se imponía potencia en el terreno de juego, pero la primera que tuvo González la mandó a guardar, señores, está ganando Tacuarembó en la capital en 13 minutos, llegó la primera emoción 1 a 0. Y ahora viene el pase atrás, marca Sosa, la tocaron atrás, gole, 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 gole. ¡Gol! ¡Beta Cuarembó, increíble el blooper aquí en la teja! Vino el pelotazo largo, depintado para el pique de Sosa, que quedó mano a mano contra un defensor. La quiso sacar, el defensa de potencia y la puso por encima de Guerra, la mandó a guardar y en 15 minutos Tacuarembó comienza a encaminar el resultado, casi casi sin buscarlo, en los primeros dos acercamientos de Tacuarembó al arco. Lo que no pudo hacer Sosa, lo hizo Daniel Pinto con un blooper increíble, la puso por arriba de Guerra, la quiso tirar al córner. El viento conspiró contra el defensor y contra el arquero y en 15 y medio, casi 16, está ganando Tacuarembó 2. ¡Potencia cero! Sí, y nuevamente Potencia queda mal parado cuando va en el ataque. Nuevamente un contra golpe, Sosa contra el jugador número 6, que es... Bueno, no, no, no lo ubico... El 2, perdón, Pinto, que queda mal parado, tratando de despejar el córner y la pelota se mete en su propio arco, todos los compañeros van a acompañarlo. Pero bueno, nuevamente Potencia queda mal parado cuando va en el ataque y se encuentra con un contra golpe. Y ahora se va a hacer amonestado un suplente en Potencia. Después del gol hubo algún grito de gol, algo que no le gustó a Esteban Correa, con Marcio Benítez, si no me equivoco. Es eso que están insultándose los futbolistas, señores. Está ganando Tacuarembó sin comerla y sin beberla. Dos a cero en 16 y medio. Estás en la 101.7 FM Tiempo, tu radio junto al Super Deportivo, con un relato con altura, el relato de Iván Vuela. El comentario de Erika Correa, las informaciones a cargo de Matías Leguizamo y la asistencia técnica de Carlitos Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.